Policía Nacional o Guardia Civil Era un coche de estos con letrero rojo, luminoso, de estos electrónicos rojos Sería Guardia Civil esto Mira, allí hay uno con los One Impuestos Y en la furgoneta grande Sí, ahí está, sí señor Ahí está ¿Cuál será el de atrás, no? Yo creo que la furgoneta, sí Yo creo que la furgoneta, sí El Mercedes seguramente o... Lo del presidente, que alguien lo diga Señor Millet Señor Millet Señor Millet